¿Cómo lo ves? Hombre, a ver, yo no soy una gran admiradora de Zapatero, no se me puede calificar de fan de Zapatero, pero sinceramente creo, Joaquín, y te lo digo con todo el cariño, que tu partido está dando un espectáculo abyecto, por no decir otra cosa. Porque a este hombre se le hizo la pelota de una manera inhumana. A este hombre se le presentó como un visionario, y he leído artículos comparando a su señor abuelo fusilado con el coronel Aureliano Buendía, y he visto de todo. Y de repente, hombre, aquí, pues como dice aquí el amigo embajador, no se conservan los modos, no se conserva la más mínima decencia, y ahora parece que en todos los males del PSOE se concentran en Zapatero, cuando yo diría que en el postzapaterismo la labor de Zapa y minuciosa destrucción del PSOE sigue a buen ritmo. Y yo solo muestro un botón, y que conste que no es una excusa para barrer para mi casa. Yo acabo de sacar un libro sobre lo que tú sabes, la cuestión catalana y tal, y mucha gente del PSOE, empezando por el actual secretario general, me ha dado la callada por respuesta, y después de prometerme que le ha dado el tema, no ha querido dar la cara. Zapatero la dio. Con todo lo que le han dicho, de que si él metió la pata, que si él está tú, Zapatero dio la cara. Es más de lo que se puede decir de muchos sociales torros de hoy en día. No sé. Hoy Rodríguez Zapatero es una bomba de relojería dentro del PSOE, es decir, Zapatero hoy está más cerca de Podemos que del propio PSOE. Es decir, Zapatero hoy no forma plaza, no tiene, es un comido de piedra dentro de esa primera fila que veíamos de Felipe. ¿Por qué? Porque a él le va a sacarle la cama a Sánchez, reuniéndose a oscuras con Arrejón y con Iglesias. Y a temas de ideas yo puedo estar mucho más de acuerdo con este señor Con lo cual, en el caso de, hay que ver, en esas imágenes hay el careto de Zapatero indignado. No aplaude cuando acaba Felipe González, porque Zapatero hoy dentro de esta operación no entra. Felipe González apoya a Pedro Sánchez porque cree que es el más maleable para, en el futuro, y si en las encuestas lo dicen y lo permiten, un gobierno de coalición con el PP. Nada más y nada menos. Tú lo has dicho, maleable. Punto. Y lo ve como un candidato maleable, punto. Pero lo que dice Ana... Pero hay un juicio de valor, perdóname, Carlos. Hay un juicio de valor que me resulta especialmente atractivo para discutir de lo que has dicho, porque claro, no te lo has inventado, confiesa. Algo sabes sobre esto. No, pero si el mismo Tomás Gómez Joaquín dijo esto es una operación de prisa, detrás de prisa está Felipe González. Y con Luis Abrián. ¿Lo dijo cuando le decapitaron? Eso es lo que quería ver.